Las nóminas de los trabajadores de la Escuela de Hostelería de la Cónsula ya están pagadas. El alcalde firmó un decreto en virtud del cual liberaba más de 200.000 euros para este fin. De esta forma, la Administración local ha frenado las movilizaciones que la plantilla tenía previsto iniciar hoy. No obstante, reconoce el concejal de Turismo el problema financiero de la Cónsula no está ni mucho menos solucionado. La Escuela deuda más de 700.000 euros entre débitos a proveedores, impagos a la Seguridad Social y otros gastos. Entrar en ese debate no es bueno para la Cónsula. Yo creo que tenemos que sentarnos y ver cómo va a funcionar. Nosotros queremos pagar, ahora la Cónsula está tramitando, espero que a la mayor rapidez, un préstamo que se conseguirá de unos 700.000 euros para pagar las otras deudas que hay apremiantes, fundamentalmente proveedores, seguridad social. Y a partir de ahí tenemos que seguir, pero no en la base, porque hay que tener en cuenta que si las últimas declaraciones, en ese ánimo de discutir, que no tenemos ninguno de alguien, no de todos, pues yo me he sentado con la viceconsejera y los dos estamos por la labor de encontrar una manera de funcionar, pero por puro sentido común, si en nueve años se dice que el ayuntamiento tiene una deuda de un millón 100.000, en esos nueve años, solo con el mantenimiento de los jardines, es un millón 170, me parece recordar, es más del millón 100, solo el mantenimiento de los jardines. Si tenéis en cuenta lo que es la cesión de las instalaciones, luego no hay deuda, no va a salir deuda por eso. Si puede haber que surja un déficit porque haya una reclamación de subvenciones indebidamente formuladas y que ahora haya que devolver, entonces se produciría un déficit y nosotros estaríamos dispuestos siempre a cubrir nuestro 20%. Pero esto no creemos que tampoco vaya a pasar y lo que ha habido es un desfase de tesorería por gestión y por no haber tenido transparencia desde el primer momento, porque si en el 2011, cuando empiezan las deudas a funcionar, estamos sentados y todo el mundo se entera, pues seguro que esto que hemos hecho ahora lo hubiéramos hecho en el 2011 y un mes, porque cuando las cosas se ven, pues se tienden a arreglarse mejor. No hemos empezado a sentarnos, yo creo que hace 15 días, para ver las cuentas y rápidamente hemos puesto en marcha el que se solucione. La voluntad digo que es buena, creo que por ambas partes es importante reconocer que se ha hecho mal en los últimos años y que lo importante es conseguir que esto funcione. Caneda ha achacado la gestión de la cónsula a la Junta de Andalucía y ha criticado el hecho de que la Administración Autonómica haya ignorado a dicho al Ayuntamiento durante este tiempo. El Edil ha pedido transparencia en las cuentas de la escuela y ha reiterado el ánimo colaborador del consistorio.